Buenas tardes a todos. Es con mucha alegría que damos comienzo al sorteo del 16º Campeonato Panamericano, el señor masculino. Este campeonato va a nuclear a lo más granado del handball panamericano, intentando una clasificación para el deporte mundial de la especialidad que se realizará en Qatar el año que viene. Este ha sido un sueño, un proyecto muy acariciado por nosotros, y que finalmente se ha hecho realidad. Se ha hecho realidad gracias al aporte del gobierno, el aporte económico a través de la DINARE, al aporte deportivo a través de la Intendencia Municipal de Canelones, que es donde se va a realizar este campeonato. Y a su vez pensamos nosotros que esto marca un grado de madurez de nuestro deporte. Esta es otra oportunidad para mostrar que el deporte, como lo ha hecho siempre y es el que mejor lo hace, permite estrechar vínculos entre diferentes países. Nos va a regalar un excelente campeonato con deportistas, dando lo mejor de sí, y nos recuerda además lo que es en esencia, un juego. Disfrutémoslo con talento, pasión y respeto. Es un gran placer para nosotros para proceder a la droga de la 16ª Panamericana Humboldt para los hombres. Este es un torneo que clasifica a los jugadores para la próxima campeonato mundial. Este es un gran honor y una gran responsabilidad para el Uruguay organizar este campeonato. Ha sido un proyecto largo, un sueño largo y ahora es una realidad. Es una realidad gracias a la economía económica de nuestro gobierno, a través de la Dinade y el apoyo del mayor de Canelones, donde el campeonato se va a llevar. Ahora, también creemos que es un punto de crecimiento de nuestro deporte. Y también es la oportunidad de mostrar que el deporte, como siempre lo hace, nos da la oportunidad de hacer amigos de diferentes países. Nos da una buena campeonato mundial, con los jugadores que nos da la mayoría de ellos. Y nos va a recordar que este esporte es, en esencia, un juego. Vamos a disfrutarlo con talento, pasión y respeto. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos aquí con nuestro compañero Carlos Pasos, director de promoción deportiva, en representación, por supuesto, de la Dirección Nacional de Deportes, del Ministerio del Turismo y Deporte. En el... Ya no en el lanzamiento, sino en el sorteo, para ver qué encuentros se van a comenzar jugando en este importantísimo evento. Es la primera vez que este país va a tener un evento de esta naturaleza. Yo creo que esto solo ya es motivo de festejo por dos lados diferentes. En primer lugar, por tener un panamericano de Humboldt Sala, mayor, masculino, en nuestro país, significa que nuestro país está ahí, en ese evento, y que además lo tenemos aquí, lo podemos realizar en nuestro país. Para que... para que eso ocurra, se tienen que dar distintas circunstancias, algunas de las que ya mencionaba Eduardo, pero me gustaría recalcar otras. En primer lugar, este... reafirmando lo que Eduardo decía, el crecimiento del Humboldt en nuestro país. Sin éxitos, la verdad que esto hubiera sido imposible, porque nadie lleva un panamericano a su país si no tiene a su equipo en un buen nivel, en buena posición. Entonces, esto ya es resaltable por ese hecho que es muy importante. Y en segundo lugar, esto también muestra el crecimiento desde distintos niveles en el país, no solo en el nivel deportivo, sino en el nivel dirigencial. Hoy, y tampoco por casualidad, nuestro país tiene muy buena representación a nivel internacional. Julio Noveri está ocupando un lugar de privilegio también a nivel internacional. Esto no es... no es poca cosa. Muchas veces, a nivel de los dirigentes, a nivel de... también de los... de los jugadores, de la gente del deporte en general, se minimiza la labor dirigencial. Nosotros pensamos que hay que resaltarla. No es... no es fácil en... además, y fundamentalmente, en deporte totalmente amateur, como lo que ocurre en nuestro país, estar año tras año, tiempo, horas, dedicación, esfuerzo, dinero, dinero, muchas veces también, para dedicarlo a... a... a esta tarea de... dirigir, de llevar adelante, de ordenar, de sugerir, de... de poder acordar y de... de... pelearse también con nosotros en... en relación a... a cómo sacar adelante un deporte. Por eso, desde ya nuestras felicitaciones, porque esto no es sólo, repito, un logro deportivo, que es el más importante, pero también es un logro dirigencial. Hace un momento, antes de comenzar, este... mencionábamos las dificultades que todos tenemos para... para poder... eh... llevar adelante, para poder realizar todo lo que nos gustaría realizar en el ámbito del deporte en el país. Y sabemos que... eh... lo que tenemos es... es lo que tenemos y tenemos que repartirlo entre... entre muchos, con muchas iniciativas, con... con muchas expectativas, con... con... pelea, una pelea que muchas veces es desigual, para... con otros países mucho más poderosos, cuando uno piensa que... cuáles son los apoyos que podemos disponer para un equipo que se clasifica para un Panamericano, y lo comparamos, ustedes lo saben mucho mejor además, y lo sufren en... en carne propia, eh... esa comparación con los deportistas de otros países que reciben otro tipo de apoyos, bueno, nosotros sabemos que esa... esa lucha es desigual. Pero el nivel... de los países también es desigual, y esta es una realidad que... hoy por hoy, tal como está ordenado el mundo, no podemos cambiar. Sin embargo, y a pesar de todo eso, eh... esto hace cinco años no hubiera sido posible. Hace... nueve años no hubiera sido posible. No hubiera sido posible, ya no por la paz deportiva, que de repente se llegaba. No se llegó, pero de repente se llegaba. Pero no hubiéramos podido acceder a un apoyo de esta naturaleza para poder llevar adelante un Panamericano a nuestro país, porque no... no disponíamos de los recursos. Bueno, hoy... tenemos más recursos, hoy tenemos posibilidad de hacer más cosas. No todas, pero más cosas. Y bien, eh... para nosotros es un... un tremendo placer, una... una gran alegría que... que nuestros jugadores y las familias y los amantes del handball puedan disfrutar de un evento de esta naturaleza. Hace pocos días se tiró abajo lo... lo que quedaba del cilindro. Eh... bueno, algunos de aquí, sin duda, que... que... jugaron, estuvieron... Chacha, Jorge, por supuesto, este... estuvieron en el cilindro, lo disfrutaron. Y... y muchos en estos días que se tiró abajo el cilindro, han traído anécdotas de muchos años atrás, de la década del 60, de los primeros torneos internacionales que supo albergar el cilindro. Bueno, yo no tengo dudas, no tengo dudas de que, dentro de unos años, quienes estén fundamentalmente, por supuesto, vinculados al handball, van a recordar la vez que... la primera vez que se hizo un Panamericano, que se hizo en Canelones, además, en este caso. Nosotros, si ustedes lo saben, habíamos combinado, era toda nuestra expectativa, poder inaugurar nuestra Plaza de Deportes, el primer modelo completo de Plaza de Deportes del siglo XXI, que se va a inaugurar casi simultáneamente, en eso estamos, pero que no nos han dado los tiempos, no nos dieron los tiempos como para confirmar que esa Plaza 11, donde va a haber una nueva cancha de 40 por 20, de medidas reglamentarias, con gradas, etcétera, es decir, con capacidad como para albergar un evento de esta naturaleza, lamentablemente, nos van a faltar unos días para que estuvieran. Pero bueno, va a haber una nueva cancha de handball. Así como tenemos ya la Plaza 12 con una cancha de medidas reglamentarias, como un espacio público, vamos a tener otro nuevamente, aún mejor, aún más completo, y yo creo que esto también ayuda al crecimiento del handball, va a ayudar al crecimiento del handball. Nuestros chiquilines ya no van a jugar a una cancha de básquetbol, como suele ocurrir aún hoy en la mayoría de los lugares, que no son medidas reglamentarias. Se entrenan, aprenden a jugar a una cancha sin medidas reglamentarias. Y cuando se trasladan a una cancha de 40 por 20, empiezan a sufrir, por lo menos al principio les cuesta mucho más. Bueno, en la medida que también crezcamos en infraestructura deportiva, vamos a poder ayudar mucho más al desarrollo deportivo. Creo que vamos en buen camino, estamos en esa dirección. la Intendencia de Canelones y el Gimnasio de Canelones, ya llevan unos cuantos eventos, incluso internacionales, albergando en él. O sea que es un recinto espectacular, como para que los que ustedes, y por supuesto quienes visiten nuestro país, disfruten de él. Los vamos a estar acompañando. Agradecemos mucho el esfuerzo que la Federación Uruguaya de Jambol ha realizado en esta dirección. Y por supuesto agradecemos mucho la presencia de las autoridades internacionales que hoy nos visitan. Me parece que es un honor contar con ustedes en este sorteo. Es una ayuda invalorable de nuestro vecino de la hermana República Argentina. Y por supuesto, el mejor de los éxitos a nuestro equipo. vamos arriba, seguramente, y ojalá que así sea, estén ustedes en Qatar el próximo año. Así que muchas gracias y muchas felicitaciones. Bueno, buenos días a todas y todos. Autoridades de la Dirección Nacional de Deportes, de la Federación Uruguaya de Jambol, y especialmente a las autoridades de la Federación Panamericana que están en nuestro país. Vaya ese saludo también en nombre del Intendente de Canelones, Doctor Marco Carambula y el Secretario General, Profesor Yamandú Orsi, que por motivos de agenda no podían estar presentes, pero sí quieren dejar planteado su entusiasmo y su compromiso con la realización de este evento en nuestro departamento. Creemos que es muy importante que este tipo de eventos con este nivel deportivo se puedan desarrollar también en el interior del departamento, del país, perdón. y por eso saludamos con beneplácito que Canelones haya sido elegido para dar acogida a este Panamericano de Jambol. Tenemos muchas expectativas cifradas, no solo en el desarrollo del evento en sí, sino también en su legado posterior, es decir, en lo que pueda dejar en nuestra comunidad en cuanto a motivación de nuestros niños y jóvenes a la práctica deportiva, en lo que pueda significar también en impulso al handball departamental. Este es un deporte que ha crecido muchísimo en los últimos años en todo el país y en Canelones no ha sido la excepción, también es así. Queremos augurar el mayor de los éxitos a quienes participan en la organización del evento y ni que hablar que a los integrantes de nuestra selección nacional que puedan disfrutar de este torneo al máximo y cuenten con nosotros para aportar desde lo local en lo que esté a nuestro alcance para que este evento tenga el éxito y el brillo que amerita. Muchas gracias. Tenemos los nueve países que se han inscrito para este torneo, ubicados en cinco POTS, de acuerdo a la figuración que tuvieron en el último torneo Panamericano jugado en la Ciudad de Buenos Aires hace dos años. Lo que vamos a hacer nosotros va a ser ir distribuyendo los POTS en cada uno de los cuadros que estamos observando ahí en la pantalla. Vamos a empezar primero por seleccionar del POT número 5 en qué grupo va a estar el equipo de Guatemala. El primer, tenemos dos bochas, dos bolas, una está sin nombre y en la otra figura guatemala. Así que vamos a elegir a ver una de las dos, por favor. Me tengo que poner los anteojos. Guatemala va en el Grupo A. Guatemala Grupo A. Ya está colocado. Vamos a ir al POT número 4. Ahí comproba primero. A ver, comprobemos. Ah, perdón. Para que vean que está todo bien. Me gustó esto. Bueno, vamos al POT número 4. En el POT número 4 están México y Venezuela. El primero que saquemos va a ir al Grupo A. Por favor. Grupo A, Venezuela. Venezuela, Grupo A. Revisamos el otro. México, Grupo B. México, Grupo B. Vamos al POT número 4. Perdón, al POT número 3. Ahí tenemos a Groenlandia y a los Estados Unidos. Así que elegimos una bolilla. Estados Unidos, Grupo A. Estados Unidos, Grupo A. Vemos el que falta del POT número 3. Groenlandia, Grupo B. Groenlandia, Grupo B. Vamos a pasar ahora directamente al POT número 1. Para elegir a qué grupos van Argentina y Brasil. Y posteriormente seguiremos con el POT número 2. Por favor. Grupo A. Grupo A. Grupo A del POT número 1. Brasil. Brasil, Grupo A. Brasil, Grupo A. Brasil, Grupo A. El equipo que resta del grupo del POT número 1. Argentina, Grupo B. Argentina, Grupo B. Bueno, acá termina mi función. Ahora, el profesor Jorge Botejara va a tener la tarea de determinar a qué grupo quiere ir. Si hay un almuerzo de por medio, podemos esperar, no hay problema. Entonces, Uruguay va a estar en el grupo A. Y automáticamente Chile va a estar en el grupo B. Así quedan los grupos conformados. El próximo lunes, en el website de la Federación Panamericana, una vez que nos reunamos con la gente de la Federación Uruguaya, va a estar el programa de partidos completos para todo el torneo. Mucha suerte a todos los equipos. Y ojalá, como dijeron acá en la mesa, tengamos un torneo realmente importante que creo que lo vamos a tener. Gracias. Es un honor para mí estar hoy acá representando a nuestro presidente, el licenciado Mario Mosia, el cual por motivos personales no ha podido concurrir como él lo deseaba. Por suerte lo vamos a tener acá ya para el inicio del torneo, el día 22 de junio. Solamente señalizar y resaltar dos aspectos. Uno, el desafío que ha encarado la Federación Uruguaya de Humboldt, que sin el incondicional apoyo de la DINADE, o sea de la Dirección de Deportes, del Ministerio de Ritmo de Deportes, hubiera sido imposible. El apoyo logístico con la infraestructura y todo su personal que nos va a brindar, y ya nos ha brindado la Dirección de Deportes de la Intendencia de Canelones. Creo que son dos aspectos fundamentales del apoyo que le están brindando estas dos entidades a la Federación Uruguaya de Humboldt para la realización de este torneo. Sin duda que esperamos que sea un éxito. Lo avalan los nueve países que están en este momento en el ranking en América. Y solamente desear, como dijo nuestro Presidente, el Ingeniero Doros Pagenberg, que todo esto, y todo el mundo lo entienda, que esto es un juego y que se debe hacer con el respeto necesario. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. Gracias.